Acaba de abrir la alcantarilla un payaso asesino Creo que va a salir de ahí, está justo a punto de salir Somos muchísimos para intentar capturarlo ¿Vale? ¡Espera! ¡Cállate, cállate! Está Lolito arriba porque está custodiando Por si acaso suben por otro lado o lo que sea Estamos defendiendo la parte débil Que ahora mismo está Lolito ahí defendiendo Que él solo puede contra 4 o contra 5 Pero nosotros estamos aquí preparados por si acaso Y está la alcantarilla abierta Y seguramente saldrá alguien por ahí Tenemos que guardar silencio Porque no queremos asustarlo Tenemos que cogerlo desprevenido Para que cuando justo salga Lo atrapamos, lo agarramos Y lo capturamos Queremos acabar con él Pero antes queremos sacar la información y demás Así que está a punto de salir A ver, vamos chicos, vamos O sea, es que la... ¡Espera! ¡Esperate! ¿A dónde vas? ¡Quédate ahí! ¡Aloco! 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 ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate a todo! ¡Que me vas a matar! ¿Qué me voy a matar? Que no me pasa nada Tú vigila ahí arriba Por si acaso vienen por otro lado Claro, tú quédate ahí Espérate ahí A ver ¿Dónde estás tú que te van a... Quedaos ahí A ver si sale por ahí ¡Cuidado, Max! ¡Silencio! ¡Ven conmigo! Estoy escuchando risas, ¿eh? Creo que va a salir por ahí Cuidado ¡Silencio! Estoy escuchando Vale, va a salir por ahí, ¿eh? ¡Los listos! ¡Quédate ahí, eh! ¡No saltes! Seguramente habrá abierto Pero no ha salido Porque nos habrá visto algo Y seguramente saldrá Cuando menos nos lo esperemos Pero el agujero es demasiado grande ¡Cuidado, cuidado! ¡Que sale, que sale! ¡He visto un brazo! ¡En vuestra posición! ¡Cuidado! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Preparado, eh! En cuanto salga Tenemos que agarrarlo Y capturarlo Quizás tiene algún superpoder Es superfuerte o algo No sabemos quién es o cuál es Así que hay que tener cuidado Porque a lo mejor tiene armas ¿Estáis listos? ¿Todos estáis listos? Vale, vamos a por él Cuidado, cuidado Está asomando la cabeza ¿Listos? ¿Aún no? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¡Oh, mentira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí lo tengo! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Vale! ¡Quedaos ahí! ¡Esto es personal! ¡Dejádmelo a mí! ¡Te vas a enterar! ¡No pude! ¡Pero a mí! ¡No pude! ¡Lo teníamos, tío! ¡Lo teníamos! ¡Suelo para allá! ¡Vamos para allá! ¿Las pedras de ahogado? ¿Por qué no lo has cogido? ¡La falda! ¡Lo he cogido! ¡Lo he visto en la película! ¡Vosotros lo habéis hecho, tío! ¡Y tú! ¡Que hacía que bajó el coche! ¿Y vosotros por qué os habéis dejado coger? ¡Suelo! ¡Vosotros! ¡Pues ha hecho así! ¡Os ha tumbado todo! ¡Métete por dentro! ¡Ve a por ahí, tío! ¡Y por qué no estás tú! ¡Te cago en todo! ¡Ahora que ha escapado! ¡Ahora que ha escapado! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Que se está escapando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Está escapado! ¡Está escapado! ¡Que no vayas! ¡Que se ha escapado por ahí, tío! ¡Se nos ha escapado y ido, tío! ¡Me cago en todo! ¡Pues vamos, vamos! ¡Pero espera, espera, espera! ¡Tú quédate aquí! ¿Pero por qué? ¡Somos muchos, tío! Tenemos que estar alerta por si sale por ahí ahora Ahora mismo está por debajo de las alcantarillas Y creo que ha ido por la parte de ahí arriba Así que vamos a subir unos pocos Y vosotros estar alerta Por si acaso vienen por ahí ¿Vale? Las corrientes de espalda Sí Ven tú, Alex, también conmigo ¿No tenemos ninguna arma? ¡No tenemos armas! ¡No tenemos nada! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Estad atentos, eh! Estar alerta por si salen por ahí por la alcantarilla ¡Vamos, rápido! Muy importante Tenemos que guardar silencio Porque no podemos hacer que nos escuche Él tiene una campana que se escucha como O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado Porque sabemos cuándo se está acercando ¿Vale? Y tiene que estar por la parte de ahí Se ha metido por las alcantarillas Y habrá subido de alguna manera Está ahí arriba Sé seguro que está por ahí Tenemos que intentar capturarlo No podemos dejar que se escape Porque si no Va a venir con muchos más Y nos va a atacar Así que vamos, rápido ¡En sigilo! ¡Vamos, vamos, vamos! No hay ruido, eh ¿Pero por dónde es? Es por aquí Me he traído una linterna de casa Que justo cuando estaba corriendo Tengo esta de aquí Es una luz roja Y seguro que está por aquí Tenemos que ir en sigilo Y con mucho cuidado Vale, ir entrando Ir entrando, vamos Con cuidado ¡Uf! Cuidado con la cabeza Vale, toma, pilla la luz ¡Dios! Cuidado, eh Tiene que estar por aquí sí o sí Este payaso asqueroso y mugriendo Que se mueve por las alcantarillas Donde la gente caga Y es asqueroso Le voy a llamar El payaso espía Porque él se mueve por debajo de las alcantarillas Y lo escucha y lo ve todo Pero recordad Tiene como una especie de campanita Que suena y sabemos dónde está Así que ese es su punto débil Vamos para adelante Con cuidado Y en sigilo Tiene que estar por aquí, eh ¡Qué malo huele! Vamos para abajo, vamos para abajo Con cuidado Por aquí, por aquí Tenga la luz Baja, baja Mirad lo profundo que está esto de aquí Mira Se puede ir para allá Y creo que se ha metido por la parte de aquí a la derecha Y seguro que está por ahí Vamos con cuidado, eh No sé si se aprecia en la cámara Pero mirad la de polvo que hay para respirar aquí O sea, ¿se ve la cámara? ¡Qué locura, tío! Vale, hay que ir para abajo ¿Tienes? Aquí hay unas escaleras ¿Por yo? Aquí hay unas escaleras Mira esto, tío Vale Hay que bajar Hay que bajar Se de por ahí Se de por ahí Tenemos que... Espera, espera, espera Este es su lugar Porque estamos en la alcantarilla Se me ocurre una cosa Vamos a intentar ir para allá Y lo asustamos Vale ¿Vale? Es más ¿Se escucha la campana? Creo que nos está escuchando Un segundo Vamos a hacer una cosa Seguidme el rollo Vale Cargar el arma Vale Creo que está por ahí, eh Yo tengo una armada Vale Se la voy a tirar Sí Vamos a dispararle a la de tres, eh Vale Vale, quietos, quietos, quietos Tengo un bazooka Le voy a disparar con el bazooka Me lo voy a cargar Vale Atentos Preparados Apunten ¡Fuego! Hostia ¿Has escuchado que me dio corriendo? Ha salido corriendo Se ha salido por la alcantarilla ¿Cuál ha ido para otra? Se ha vuelto a ir para la alcantarilla Tenemos que volver Vale, vamos a volver Vamos a avisar al equipo Seguro que saldrá por la alcantarilla ahora Vamos Vamos a ayudarlo ¡Corre, corre! Pido que avisara al equipo ¡Corre, corre! Vamos, vamos viniendo ya ¿Qué pasó? ¿Lo mataron? No, no lo hemos matado Ha salido corriendo No, quédate ahí quieto Tú quédate ahí Ha salido corriendo ¿Para dónde? Y lo hemos espantado Y creo que va a volver otra vez para la alcantarilla Pero esta vez ¿Pero cómo de ahí para allá? Escúchame Esta vez tenemos que hacerlo con sigilo Con muchos sigilos Corre Lo vamos a poner detrás Donde se abre Y cuando él se asome Lo agarramos y lo capturamos ¿Vale? Pero tenemos que hacerlo con muchos sigilos Vamos a bajar pero en silencio ¿Vale? Porque ahora mismo Por justo abajo Las vibraciones del suelo Seguro que él irá escuchando algo Así que En sigilo Vamos a ir detrás de la alcantarilla Silencio No puede escuchar por el suelo ¿Vale? Cuidado Pisa lento A cerrar la alcantarilla A cerrar la alcantarilla ¿Qué ha cerrado? Es mejor Así no nos escucha Vamos a ponernos justo por detrás de la alcantarilla Y lo atrapamos ¿Vale? Pero vamos pisando sigiloso Sin hacer ruido Recordar de que las alcantarillas justo Él está justo en el suelo Justo debajo de nosotros Entonces no puede escuchar las pisadas ¿Se escucha? Se escucha un momento ¿Pero es esta o la otra? Ven, ven, ven Se escucha Se escucha ¿Lo escuchas? Vale, ven Colocaros aquí ¿Sale por esta? Sí, sí, sí Salió por aquí ¿Ves la arena? Vale, pues entonces La tapa se abre hacia aquí Y nosotros aquí estamos a cubierto Entonces Estaremos preparados ¿Vale? Vamos a esperarlo aquí Y cuando aparezca Lo capturamos Los voy a matar ¡Ahora! ¡Ahora! Hay que dormirlo ¡Voy a meter! ¡Voy a meter! ¡Voy a meter! Vale Creo que ahora Lo he golpeado fuerte ¡Voy a meter! ¡Dios! Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos No puedo sacarte al pie Voy a cerrarlo Por si acaso salen más, tío Me cago en todo ¡Dios! ¿Lo haces más, tío? ¡Hostia! Vale, hay que atarlo Vamos a por cintas Hay que meterlo dentro Por si lo vea algún vecino o algo ¡Voy! ¡Coger por ahí! ¡Vamos! ¡Coger por ahí! ¡Pero coger la cinta y ayudarme! ¡Esto pesa demasiado! ¡Vamos! Ya hemos capturado a este payaso Que no sé por qué anda por la alcantarilla ¡Métenlo en el garaje! Pero dale un golpe más Por si acaso se despierta Ahí está Vale, meterlo en el garaje Si me ocurre algo que hacerle a este Este nos va a contar todo Porque pienso torturarlo Como nadie lo ha torturado Este tío Nos va a contar todo Lo del zombie jefe Y lo veréis En el siguiente vídeo